La festividad de San Isidro y el fin de la temporada flamenca son los principales temas a tratar en nuestra agenda del fin de semana. El séptimo ciclo, ámonos pa'l flamenco, cerró su elenco de actuaciones con la artista manchega María Toledo. La procesión de la Virgen del Carmen celebró su 350 aniversario con una serie de actos. Finalmente repasaremos lo que han dado de sí las festividades de San Isidro en Úbeda y Santa Eulalia. ¿Preparados? ¡Comenzamos con nuestro visado! María Toledo ha sido la artista encargada de poner el broche de oro a la temporada flamenca en Úbeda. El viernes por la noche el Hospital de Santiago registró la actuación de la cantadora manchega dentro de otro magistral recital del séptimo ciclo, ámonos pa'l flamenco. La fusión de su destreza al piano y su voz, acompañada por Jesús Guerrero la guitarra, sucumbieron al público asistente a este espectáculo. Asimismo María Toledo recibió el décimo premio nacional flamenco activo Ciudad de Úbeda, con el que la cantadora sigue ampliando su currículum artístico, aunque ya mantenga una cierta consolidación dentro del panorama flamenco actual. Otra de las galardonadas fue la concejal delegada del Área de Cultura del Ayuntamiento de Úbeda, Elena Rodríguez, que recibió el décimo premio, pero esta vez a nivel local. Cabe apuntar que la actividad musical del colectivo se reanudará el 30 de septiembre, con el recital de cante de María Ángeles Martínez y Rocío Luna, para concluir el 23 de diciembre con el recital de villancico flamenco del coro de Romero de Andújar. Cabe apuntar que la actividad musical del colectivo se reanudará el 30 de septiembre con el recital de María Ángeles Martínez y Rocío Luna, Cabe apuntar que la actividad musical del colectivo se reanudará el 30 de septiembre con el recital de María Ángeles Martínez y Rocío Luna, Cabe apuntar que la actividad musical del colectivo se reanudará el 30 de septiembre con el recital de María Ángeles Martínez y Rocío Luna, Cabe apuntar que la actividad musical del colectivo se reanudará el 30 de septiembre con el recital de María Ángeles Martínez y Rocío Luna, Cabe apuntar que la actividad musical del colectivo se reanudará el 30 de septiembre con el recital de María Ángeles Martínez y Rocío Luna, Cabe apuntar que la actividad musical del colectivo se reanudará el 30 de septiembre con el recital de María Ángeles Martínez y Rocío Luna, Cabe apuntar que la actividad musical del colectivo se reanudará el 30 de septiembre con el recital de María Ángeles Martínez y Rocío Luna, Cabe apuntar que la actividad musical del colectivo se reanudará el 30 de septiembre con el recital de María Ángeles Martínez y Rocío Luna, Cabe apuntar que la actividad musical del colectivo se reanudará el 30 de septiembre con el recital de María Ángeles Martínez y Rocío Luna, Cabe apuntar que la actividad musical del colectivo se reanudará el 30 de septiembre con el recital de María Ángeles Martínez y Rocío Luna, Cabe apuntar que la actividad musical del colectivo se reanudará el 40 de septiembre con el recital de María Ángeles Martínez y Rocío Luna, Cabe apuntar que la actividad musical del colectivo se trata de este mar a través de los tiempos frec dust temps en el recital de María Ángeles Martínez y Rocío Luna, Cabe apuntar que la actividad musical del colectivo se reanudará el 30 de sextfredbras de fecord verification del Pequivo de Gianscola Dono cubrio, Cabe apuntar que la actividad musical del colectivo se reanudará el 30 de septiembre de septiembre con el��ado má Bloom panc ooh, Oh, 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 oh Oh, 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 oh Don't leave me sin y me Oh, 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 oh El viernes en la cofradía de la Virgen del Carmen de Úbeda celebró su 350 aniversario fundacional y uno de los actos destacados fue salir a la calle y procesionar de forma extraordinaria En primer término se celebró la Eucaristía en la Iglesia de los Padres Carmelitas y fue presidido por el Padre Francisco Javier Jaén Toscano Vicario Provincial de los Carmelitas Descalzos de Andalucía, Badajoz En el transcurso de la celebración tuvo lugar el hermanamiento con la cofradía de la columna dado el estrecho vínculo que existe entre ambas hermandades con la cofradía de la Virgen del Carmen de Úbeda con la cofadía de la Virgen del Carmen de Úbeda ¡Gracias! 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 La festividad de San Isidro Labrador comenzó en Úbeda con la gran verbena que albergó la cooperativa de la Unión en la carretera de Jodar. Hasta allí se desplazaban curiosos y fieles a esta fiesta para disfrutar de una tradicional convivencia durante todo el fin de semana. Y es que el amor no puede estar por siempre a nuestro lado. Y es que el amor cambia su curso de año en año. Y es que el amor viene y se va como las golondrinas y hay que darle de beber, amor, en cada esquina, amor. Y es que el amor no puede estar por siempre a nuestro lado. Y es que el amor cambia su curso de año en año. Y es que el amor viene y se va como las golondrinas y hay que darle de beber, amor, en cada esquina, amor, en cada esquina. Pero el gran momento de la fiesta fue el día de ayer con la celebración de la procesión a través de las calles de Úbeda, con el que se cerraron los actos preparados por la hermandad y que han sido apoyados por los agricultores de la ciudad uvetense. El patrón estrenó carreta para procesionar al que le acompañaron nueve extractores. Asimismo, la banda de la Virgen del Amor fue la encargada de otorgar la sintonía a San Isidro por las calles de Úbeda, que tuvo una gran aceptación por parte de los vecinos uvetenses. La Virgen del Amor fue la encargada de los que se cerraron los actos preparados por la hermandad y que han sido apoyados por la hermandad. La Virgen del Amor fue la encargada de los que se cerraron los actos preparados por la hermandad. La Virgen del Amor fue la encargada de los que se cerraron los actos preparados por la hermandad. La Virgen del Amor fue la encargada de los que se cerraron los actos preparados por la hermandad. La Virgen del Amor fue la encargada de los que se cerraron los actos preparados por la hermandad. La Virgen del Amor fue la encargada de los que se cerraron los actos preparados por la hermandad. La Virgen del Amor fue la encargada de los que se cerraron los actos preparados por la hermandad. La Virgen del Amor fue la encargada de los que se cerraron los actos preparados por la hermandad. La Virgen del Amor fue la encargada de los que se cerraron los actos preparados por la hermandad. La Virgen del Amor fue la encargada de los que se cerraron los actos preparados por la hermandad. La Virgen del Amor fue la encargada de los que se cerraron los actos preparados por la hermandad. La Virgen del Amor fue la encargada de los que se cerraron los actos preparados por la hermandad. La Virgen del Amor fue la encargada de los que se cerraron los actos preparados por la hermandad. La Virgen del Amor fue la encargada de los que se cerraron los actos preparados por la hermandad. También en Santa Eulalia se vivió el día grande del patrón de los agricultores, con una procesión por la aldea que tuvo como curiosidad el lavado de cara que los pedáneos realizaron sobre la imagen de San Isidro. Desde otra perspectiva, los vecinos realizaron una gran fiesta con diversas actividades que conformaron una gran convivencia con juegos, conciertos y comidas tradicionales. La Virgen del Amor 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 La Virgen del Amor